Con la experiencia de la nueva Jeep Compass Quiero que sepan que es la primera vez que voy a hacer uno de estos off-road Así que si grito o entro en pánico, no se asusten, va a ser muy divertido ¿No? Acá tengo un valiente que se animó a subir conmigo Hola Vamos a ver qué pasa Lo bueno es que tiene un seguro que cubre un montón de plata Así que estamos tranquilos No sé si cubre los tímpanos de la gente alrededor Pero está muy lindo, por lo menos es un lindo día para probar esto Voy a subir la ventanilla por las dos de que pasemos por un super charco Obvio que no salí primera porque si no me iba a meter en cualquier lugar Pero en realidad, como pueden ver allá adelante, esa Jeep blanca que va adelante de la Wrangler Que es nuestro guía Es el que en realidad te va a hacer que esto sea demasiado fácil Y además la capacidad que tiene esta camioneta para Sí, eso sí Para superar los obstáculos que parecen increíbles pero imposibles mejor dicho Y al final lo hace sin ningún tipo de problema Ok, entonces estamos en 4WD Rock mode Rock like rock and roll? No Cuando estemos en la parte divertida seguramente Ok Parece emocionante Esta parte es fácil porque lo único que hay que hacer es seguir la huella Entonces en ese sentido no hay pierde No hay que hacer nada Para el momento Mi copiloto ya se asustó y se bajó Se bajó Vamos a seguir esto Y ya empiezo a hacer los ruidos de esta cosa divertida Bueno, la primera subida así como Heavy Por ahora vamos bien Volvió el copiloto Pasó todo lo difícil y volvió Ah ¡Gracias! Uy, acá se pone complicado No se puso Mejor por fuera que lo grave Te das cuenta no? ¿Y cómo entro?! nichts Esta parte no, no, no Esa me va a servir por la parte más complicada Esto estuvo divertido Gracias Olvídense, lo dejo al copiloto acá Me voy Me voy sola Les voy a seguir contando mi aventura El problema es cuando dejas de ver gente de jeep Que no te puede guiar Pero después de lo que pasó recién Olvídense Después les hago un walking tour Para que vean qué onda Voy a encontrar el resto de la manada Esto es muy divertido Así que si alguna vez Tienen la oportunidad de De tener un jeep Asegúrense de vivir una experiencia de estas Y divirtiéndose Ok Este circuito dura como 20 minutos Así que no sé de qué voy a dar los 20 minutos La experiencia El camino La verdad que tiene un Un manejo muy Super cómodo Por ser mi experiencia Mi primera experiencia de off-road Es bastante cómodo Mi copiloto se está arrepintiendo de todo el trayecto De tener que caminarlo Así que Está de vuelta en el juego A ver esto Que te muero Me querías abandonar No es que pensé que te ibas a quedar ahí Grabando El resto Yo ya me estaba haciendo todo sola Ya estaba hablándole a la cámara Durante 20 minutos Contándoles Compartiendo Mi emoción A ver qué nos dice acá Me dice que está todo bien No sé cuán bien está esto Ah, mamadera Me bajo ¿Vos estás seguro que justo ahora te querés bajar? Talento natural Todo divertido No va a pasar nada ¿Y allá por dónde tengo que ir? Me dice que está muy bien empinado El tema es que como yo soy chiquita también A veces me cuesta como Ver qué hay adelante ¿Entienden? ¡Ay! ¡Emilio! Ok, el chico de adelante se acaba de correr De donde estaba parado Marcando la posición a los anteriores Así que no sé si es confianza Ok Me ve muy tranquila No Es falta de confianza Es falta de confianza Está muy bien Más adelante Ok Parece que acá se viene una parte complicada Porque están dando muchas instrucciones Entonces Me voy a correr un poquito Para que mi compañero de atrás Tenga algún lugar más cómodo para frenar No sé si es lo que pasa No sé si es lo que pasa Todo esto No sé si es lo que pasa Es un parque de marco Es una parque de marco Es un parque de marco Es un parque de marco Y hay que romper Es un parque de marco Ok, perfecto, esta es mi primera vez, oh realmente?, eso es increíble, si te gustan, es muy divertido, han sido muy divertido, hasta ahora, ha sido ok, pero creo que él lo hizo a algún momento y él está tomando mucho tiempo, así que me ha dado un poco, sí, definitivamente es escargado, pero los vehículos pueden manejarlo, lo sé, me confío, por eso estoy sentado aquí, no preocupes, estaré bien, voy a gritar un poco, así que no te paniques, sí, es como, imagínate como un rollercoaster, eso es correcto, él lo entendió, él totalmente entendió, ok, perfecto, gracias, no hay problema, hay una parte que es la del final, que es súper interesante, porque dice eso, una bajada con rocas, o sea, donde un usuario cualquiera que no tuviese un Jeep no metería su auto, y esa es la parte más interesante, porque el auto le vi, es increíble, he signingado, no sé, no te has nombrado un alto, i'm ok? i'm doing great, doing great, you're doing great, doing great, good, 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 so it was nice to meet you, yeah you too great, straighten it up perfect ¡No! ¡Awesome! ¡Right there! Perfect. Ok. Perfect, yep. Just keep following. Just doing what you're doing. You're doing great. Really? And turn a little bit to your passenger. A little bit more. Right there. Just keep it on the brake, alright? Ok. Alright. Straighten her out a little bit. Turn to me. Ah, mamá. No te puedo explicar lo que es esto. Esto es increíble. I'll have you pull forward a little bit and we'll wait up right here for these guys to come down. Ok. Yeah, give it a... Pull forward a little bit more. Ok, perfect. Thank you. Right there. I'll be right there with you. Ah, ¡Estuvo increíble! Ok. Y acá tenemos unas vacas contemplando la naturaleza. ¡Increíble! 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 ¡Increíble el control que tiene el auto! O sea, uno por primera vez piensa que le van a pasar un montón de cosas. Y está... ¡Seguro! ¡Oh! ¡Es increíble! Ok. 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 Ahora se vienen... Unos desafíos con agua. Ah, no. Mucha agua, no. No se pago. Me exagero un poco. Empieza... ¡Aaah! Ok. Ok. A ver qué me dice Tito. Me dice todo derecho. Yo le voy a acercar. Porque él sabe. ¡Aaah! ¡Ay, no! Ah, ya sé. Ok. Me está diciendo que me voy a poner así. Ok. ¡Ah! No te puedo explicar lo que está pasando en este momento. Que la camioneta se estaba poniendo... ¡Oh! ¡Qué! Ah, esto es increíble. De repente se puso así. No sé si lo notaron ustedes desde ahí. Pero un control total. Yo ya veía que iban a tener que empujar porque se iba a quedar atrapado en el barro. Pero no. Y ahora viene la parte más difícil de la que les comente. Como se dan cuenta, mi copiloto abandonó. Totalmente. No sé. I'm going to scream. Ok. Ok. Se me dio la cara de asustada. Ok. Ya. 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 Ok. Me dice que sí. Y me dice que sí. Ok. 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 No puedo creerla. Pasé como... C the sand. Yeah. You'll just stay on the throttle because it'll start to spin. Ok. And just let it spin it it'll bring you right up. Ok. Ok, pero estoy bien como esto. Ya, no estás ahí todavía. Bien. Ok, todos te acompañan. ¿Ves a él? Por favor, movete. ¡Lo conseguí! Oh, perdón. Llega a alguien. Mi primera experiencia. Esto es genial. ¿Y sobreviviste? Sí. Y la camioneta también. Sí, eso es lo más importante. Ahora... Chao.